Primeros testimonios de los trabajadores de la planta de gas argelina, donde este viernes continúa una toma de rehenes. Según la agencia oficial argelina, 100 rehenes extranjeros fueron liberados, así como 475 argelinos. Fue un buen trabajo, quedamos muy impresionados por el ejército argelino, fue muy excitante. Lamento mucho que algunas personas resultaran heridas, pero estuvo bien hecho. Estamos aliviados de haber podido salir, no sabemos cuál es la situación en la planta. Estamos contentos de haber salido y pensamos en los colegas que siguen dentro. Estamos aliviados. Todavía se desconoce el saldo de muertos y heridos del asalto lanzado el jueves por las fuerzas especiales argelinas. No hemos realmente feltado en peligro, para ser honesto.